Santiago, también llamado Santiago de Chile, es la capital y ciudad principal de este país y además de la región metropolitana. Cabe destacar que la región metropolitana está ubicada geográficamente en el centro de este país cuya población se concentra en su gran mayoría en esta ciudad. Según la página gobiernosantiago.cl, indica que el último censo del 2017 en la región metropolitana de Santiago viven 7.112.808 habitantes, con lo cual esta región metropolitana cuenta con 52 comunas y 18 zonas rurales, donde la gran mayoría son zonas urbanas. Esta ciudad nos regala distintos paisajes y sitios turísticos, la cual me recuerda mucho a mi ciudad natal, Parque Cimetro, con esos atardeceres muy crepusculares. Esta ciudad se ubica en un valle rodeado de las cimas nevadas de los Andes y de la cordillera de la costa chilena. Esta vez nos vamos a una comuna en específico, mejor conocida como Lovarnachea. Pero te preguntarás ¿por qué? Bueno, quédate en este video para que lo descubras y disfrutes conmigo de esta nueva aventura. Sin mucho más preámbulo, nos vamos directo a este video. Y si eres nuevo, bienvenido a este canal, donde ya somos más de mil suscriptores. Como puedes observar, acá estamos saliendo del Gran Santiago, específicamente de la Comuna de los Condes, para adentrarnos hacia Lovarnachea, también conocido como parte de los barrios altos. Pero eso será capítulo de otra entrega. Por ahora nos vamos a adentrar a este lado que estamos acá. Estamos viendo la cordillera de los Andes, la cual nos llevaron dos invitados muy especiales para este canal, que la verdad se lo agradezco mucho. Y una de las cosas que me pareció súper sorprendente fue ver esos buses tan grandes y estas carreteras tan angostas. Pero eso sí, antes, que no se pudo visualizar mejor dicho, había un carrito que iba avisando la cantidad de buses que iban transitando. Así que fue perfecto, porque íbamos pendiente de los buses que estaban avisados por esos carritos. Déjame aquí abajo saber en los comentarios cómo se les llama en tu país. En mi país se les llaman moscas. Específicamente en Sanar, Estado Lara, ya que de donde yo vengo también es parte de la cordillera de los Andes. Claro que se ocupaban no de para avisar que venían buses, sino que se ocupaba para avisar que venían menes camiones porque por ahí subían los camiones para llevar ciertas cosas hasta el pueblo. Acá atrás traté de grabar un poco de que se encuentra lo que es carabineros. Ellos te inspeccionan a ver si cargas tus cadenas o no. En este caso nosotros no nos inspeccionaron mucho, solamente nos preguntaron si cargábamos las cadenas o no. Obviamente si cargábamos nuestras cadenas, pero no fue necesario colocársela porque la carretera estaba bastante seca ya que estábamos llegando a la primavera y la nieve se está acabando. Como pueden observar a lo lejos vemos las montañas con la nieve y también vemos algo cerca, pero súper difícil. Ahora sí, vamos a vloggear. Y aquí nos estacionamos y vamos a mandar a Deku al cielo. Sí, para que capture esta hermosura que yo estoy viendo. ¡Hola mi gente de YouTube! Bienvenidos una vez más a este video. El día de hoy me encuentro en las montañas, en plena cordillera, en los Andes. Nos trajeron dos amigos que están por allá. ¡Saluden! Y bueno, venimos o vamos hacia Valle Nevado. Nos vamos a ir a Chiu. Literalmente aquí cuando te dicen te vas a la punta del cerro, es que literal, nosotros vamos a la punta del cerro. Para allá vamos. Entonces, bueno, acompáñame nuevamente en esta aventura porque hoy vamos a la nieve. La cordillera de los Andes, que recorre el lado oeste de Sudamérica. Es una de las cadenas de montaña más extensa del mundo. Sus terrenos variados incluyen glaciares, volcanes, praderas, desiertos, lagos y bosques. Cabe resaltar que la cordillera de los Andes recorre siete países. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Se puede decir que la cordillera de los Andes une a estos siete países. Bueno, para palabras más bonitas vamos a decir que están unidos por la cordillera de los Andes. En este punto de este viaje, lamentándolo mucho, no había mucha nieve. Y es que con este calentamiento global y que la gente no cuida la naturaleza, pues poco a poco se va derriendo los glaciares y aparte la cordillera no queda aspeza de eso. Resulta que también está dejando o quedándose sin nieve durante todo el año. Antes los locales nombraban que la nieve duraba todo el año y era hasta la pata del cerro. Se puede decir así de esa manera. Así que yo te invito a que cuidemos nuestra naturaleza. Y no hagas cosas como la que vamos a ver en este video. Que de verdad eso me causó mucha tristeza porque que no haya un turismo responsable es algo muy triste. Yo te invito a cuando vayas a hacer turismo, que hagas un turismo responsable. Y cuide la naturaleza y el ambiente que te rodea en realidad. Miren, y algo que ustedes cuando vienen para acá vamos a cuidar la naturaleza. No sean cochinos. De verdad, miren esto que está aquí. Y mira. Hay gente que vino y dejó la basura ahí. No lo hagan, no lo hagan, de verdad. Yo sé que no es difícil. Además, creo que está lleno de vómito. Todo eso. Pero deben cargar sus bolsitas y arriba, cuando lleguen arriba, los botan. Miren cómo dejan acá. No hagan eso, por Dios. ¿Por qué el ser humano puede ser tan... ¿Cómo diría? Que palabras que no sean bonitas. Bueno, cochino. De verdad. Algo que puedo señalar mucho es que, no les voy a mentir, esto es súper inclinado. Y aparte es zigzag. O sea, para poder subir aquí, primero, yo no desayuné. Porque yo soy de pueblo, para subir es muy parecido a mi pueblo Sanare. Pero te juro, chamo, que esto es... Así. Como la serpiente. Y me da tanto miedo. Así que preferí no desayunar, veníme con el estómago vacío. Porque esta es la segunda vez que subo. Pero subimos una vez con un transporte que se toma en la zona de... Ay, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó. En el metro, cerca del metro de... Ay, después se los voy a dejar por ahí donde es porque ya se me olvidó. Y también a través de ahí pueden subir. Y bueno, yo estoy más abrigada que niño chiquito porque hace frío. Y bueno, hoy Santiago amaneció frío y... Y aunque está haciendo solecito, está un solecito bien rico. Vamos a disfrutar un poco con estas imágenes que están directamente desde el rato. Farallones. Es uno de los pocos pueblos de montaña de Chile. Ubicado en la cordillera de los Andes. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. La comandante lo barnachea y sus primeras edificaciones datan de 1935. A pesar de que el número de residentes ha permanecido más o menos estable. Ay, miren un cóndor. Cuidado, se ven a mora de Deku pensando que es una cóndor. Me pasó un cóndor hace poquito. Eh, macho. Y dicen que la diferencia entre ambos es que uno tiene el pecho blanco. Díganmelo ustedes abajo en los comentarios si eso es cierto. Y bueno. Esto está ubicado en la comunidad lo barnachea. Aquí lo dicen. Y esto es transparente. Se va a decir otro. Pero mira, esto es transparente. Y qué bonito. Se ve súper hermoso. Y tanta paz, tanta tranquilidad. Me encanta. Y bueno, aquí también hay lo que es mucho ciclista. Para venir hacia acá. Cuando íbamos subiendo el camino. Había muchos, muchos ciclistas. Y lo otro. Es que, eh, abajo. Para subir hasta acá. Hay una broma de policía. Y las policías te preguntan si tienes cadenas o no. Y a nosotros nos dejaron pasar. Dijimos que sí, sí. Obviamente descargamos nuestras cadenitas. En las ruedas por si acaso. Este. Pero como el clima está. No hay tanta nieve. Por, tú sabes. Cambio climático. Pero sí hay. Sí hay que traerlas. Porque uno nunca sabe. Así que muchachos. Mejor revenir que lamentar. Te preguntarás. ¿Qué es el cóndor? El cóndor andino es un ave enorme. Que se encuentra entre las más grandes del mundo. Capaces de volar. Porque pocas aves grandes. Pueden volar. Y es que de verdad. Todos nos emocionamos. Porque por fin pudimos ver. Un cóndor volar sobre nosotros. Y lo que sí. Es que pudimos capturarlo. Y no sé si se logra diferenciar. Un poco. El cóndor volando. A través del lente de la cámara. Del drone. Pero espero que ustedes puedan verlo. Y visualizar. Parece un camaleón camuflado. Dentro de lo que es la cordillera. Pero ahí está. Ahí lo estamos tratando de encontrar y ubicar. Espero que lo hayan disfrutado. Igual que nosotros. Menos lo que encontramos en el camino. Una casa de piedra. Literal. De la época de los pica piedras. No creo. Bueno. Lo que sí es que no hay casi nieve ya. Pero no me imagino esto con nieve. Debe ser muy bonito. Y es como remontarse. Al lado de los pica piedras. Veamos. ¿Qué historia tendrán? No sé. Igual hay cosas. O sea. Súper inmensa. Es como que esto es el techo. Y al lado. Tiene la construcción. De piedra. Miren como corre el agua. De la nieve deshaciéndose. Bueno. No sé si se la llegan a visualizar. O se llega a visualizar. Pero ahí. Está en su lugar. Escuchen. Es el agua. Y por este lado. Está el poco de nieve. Lo que sí. Le puedo decir. Que se está cayendo poco a poco. No está tan. ¿Cómo se diría? Se está cayendo un poco la construcción. No está tan grande. Pero está bien bonita. Como la casa de los pica piedras. Se me cayó la cédula. Pero si alguien haya visto la casa de los pica piedras. Bueno. Y bueno. Los chicos que nos invitaron. Bueno. Aquí nos dice el invitado. El que nos invitó. Que esto lo ocupan. ¿Cómo paran? Echa el cuento. Refugio para los arrieros. Que vienen con su ganado. Lo ocupan. En temporada de primavera. Verano. Para su. Estadía. En la montaña. Entonces ahí. Hacen su fogada. Y su refugio. Voy a entrar un poco más. Para adentrarme. Sí. Huele a caballo. Sí. Miren. Acá. Donde hacen su fogata. La gente que se viene a refugiar. Miren cómo está todo. Estoy adentro. Da un poco de miedo. Sí. Está. La roca está súper húmeda. O como el techo se podría decir. Y bueno. Está oscuro con la fogata. Por el espacio de carbono. Ajá. Que se agarra ese toque negro. Toda la piedra por debajo. Ah. ¿Cierto? Sí, sí. Es por eso. Por las fogatas. ¿Cierto? Por las fogatas que se hace. ¿Qué se hace? Igual hay un mensaje ahí. Que dice como vencedores. Sí. ¿Qué dice? No se logra visualizar bien en la cámara. Creo que dice vencedores. ¿Vencedores? No. Mentira. Hay. No me digas que dice venezolano. Yo creo que dice venceremos. Sí. Yo creo que dice venceremos. Pero no sabemos qué dice. La gente es un oficio. Pero como hay tanto carbón. Dentro de eso pues. Ve así. Vamos a ver encima de la. Encima de la roca. Desde las tomas del dron. ¿Cómo se ve? Yo no te voy a mentir. Me sentía como niña y con juguete nuevo. Feliz. En realidad. Oye. Recuerda suscribirte. Y activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Y además. Dale me gusta y comparte este video. Es gratis. Vamos a subir en el techo. En el techo de la roca. Estamos a 183 metros. No. 183 metros. Ok. Estamos a. Estamos a. Estamos a. 2. Mil. 880. 3 metros. O sea. Estamos súper. Alto. Así que si ven que. Me quedó su respiración. Aunque no. Estoy bien. Estoy bien por ahora. Miren como se ve. Por aquí se ve el parque Farallones. Pero no hay casi nieve. Eso sí. Esta nieve de. De primavera. Ya. La nieve de primavera. Es de mala calidad. Entonces con el aumento de la temperatura. Ya. Es más fácil de. Que se desvanezca. Como que se es. Se pone más frappé. Va. Más agua. Más agua. Exacto. Entonces no es tan. Tan duradera. Como la de invierno. Bueno muchachos. La verdad que esta época no es bueno venir. Pero es bueno subir en auto. Porque no es necesario subir mucho con las cadenas. Miren esta es la parte de atrás de la. De la casa de piedra. Súper simpático. Sí. Hay gente que lo subirá. ¿Se sube eso ahí? Yo no lo subiría. Por mi bienestar. Porque le tengo miedo a las alturas. Ya. El amigo aquí se va a arriesgar a subirla. Yo no. Si no porque. Miren. Miren. Yo ando en botas. En botas. Así que. Vean como nos sube. Como nos sube la. La piedra. Igual arriba tenemos nuestro dron. Que va a estar haciendo también tomas. Sobre esto. Ok. Allá apareció. Miren como subió. Bueno. El dron se va a ver mucho mejor. En realidad. Pero yo no lo voy a subir. No es porque sea mala. Sino porque. No tengo mucho miedo a las alturas. Y no. 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 No puedo subir eso ahí. No. Olvídelo. Pero está muy bonito la zona. ¿Ven como se ve? Ay no. Yo de verdad. Esta parte me encanta. Y ya yo tenía. Rato que quería venir. Pero. No teníamos con quién. Porque para subir. Si les soy sincera. Hay que subir. Con. Con cadenas. Y uno no sabe. Cuál es el tipo de cadenas. Que uno tiene que subir. Aunque. Cuando vas en el camino. Hay un lado donde te rentan. Las cadenas. Así que también. Pues. Eso también podría. O sea. Esa también podría ser una opción. De rentar. Unas cadenas. Y devolverlas. Cuando vas bajando. Pero no. Les voy a mentir. Este. Las curvas son bastante fuertes. Y bueno. La verdad. Me encanta esta zona. Es muy rico el frío. No es un frío. Así de. No. Es un frío rico. Sabroso. Bueno. Yo también ando más abrigada. Que niño chiquito. Ando con mi chaqueta. Ando con botas. Un jean bien grueso. Porque tampoco hay que venirse con. Tan desabrigado. Y. Estamos súper altos. Ustedes ya escucharon. Les presento a quienes. Fueron nuestros guías. En esta aventura. Ellos son. Oscar. Y Bárbara. Gracias chicos. Por habernos acompañado. En esta aventura. Parte 1. Subiendo hacia Valle Nevado. O mejor. Conociente. La cordillera de los Andes. Esta es la cuestión. Intenté subir la piedra. Pero llega hasta cierto punto. Y como yo ando en botas. Miren. Yo cargo esas botas. Y esas botas. No me dan para más. Entonces. No puede subirla. Yo sé que puedo. Voy a perder mi miedo. Para subirla. Pero si se dan cuenta. Allá. Atrás de mí. Voy a quitar mi cabeza. Atrás de mí. Para allá. Hay más. Hay otra roca. Pero no es una. No es una roca. De una casa de piedra. No. Sino es una simple roca. Nada más. Y bueno. Está como practicar tracking. Miren mis manos. Las volví. Intentando subir. Pero igual ellos se subieron. Y van a ver estas imágenes tan espectaculares. Que quedaron desde arriba. Farallones. Es un pueblo y centro de esquí. Ubicado a 36 kilómetros de Santiago de Chile. Y está en la cordillera de los Andes. Y cerca a otros centros de esquí. Como Valle Nevado. La Parva. Y el Colorado. Siendo uno de los destinos turísticos de invierno. Más concurrente de la región metropolitana. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente. Donde te voy a estar hablando del centro de esquí. De Valle Nevado. Yo soy Nancy He. Y recuerda que si te gustó este video. Compártelo con tus amigos. Recuerda regalarme un me gusta. Que eso es gratis muchachones. Y eso además me va a estar ayudando mucho. Pero así. Pégale bastante a ese botón de me gusta. Y si eres nuevo. Te doy la bienvenida. Y suscríbete. Y activa la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Yo me despido. Muchas gracias por ver este video. Chau chau. Nos vemos en la segunda parte. De este mismo video. Porque nos vamos al centro de esquí de Valle Nevado. Nos vemos en la segunda parte. ¡Gracias!